Quedamos la Coruña con un piso que tiene unas pisas maravillosas de toda Ría, la Coruña, y ahí empezamos a trabajar sobre estos temas. Mirad, me lo hechajado. Y aunque nos queda. Vamos a contar con la danza de Miguel Sacedo y Andrea Cabaneras. Y esto pasa y ya voy, que es verdad, María. Anda, nena, y anda, no seas así. Véctala del mundo, no te la vestíe. Anda, nena, y anda, no seas así. Véctala del mundo, no te la vestíe. Anda, nena, y anda, no seas así. Véctala del mundo, no te la vestíe. Anda, nena, y anda, no seas así. Véctala del mundo, no te la vestíe. Y les baila, 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 les baila, baila, baila y les parece un pudo con el corrabo de la santa. Por lo mar a baixo, baila a santaene, se le va a ovos, ir a eutamene, ir a eutamene, ir a eutamene, por lo mar a baixo. Baila a santaene, andanose hasta sigue, eutala de mundo, eutala de mundo. y Nunca hará de sí, nunca hará de sí, nunca hará de sí Y anda, lena, y anda 1, 2, 3, hey Oh, a dar la despedida, como a dar los sabradores La tomaría, y yo nada más, hoy voy, voy, voy a regresar